Las autoridades se pronunciaron sobre el hecho delictivo registrado en las últimas horas donde un hombre resultó herido con arma de fuego. Se recibe una llamada de la ciudadanía alrededor del centro comercial San Silvestre. Se nos dan a conocer sobre la posible presencia de unos sujetos los cuales han impactado con arma de fuego a una persona. Al llegar al lugar, a cordonar el mismo, se percatan de que esa persona por sus propios medios ha llegado al centro médico asistencial clínica Magdalena. Luego de las verificaciones nos damos cuenta que esta persona había sido víctima de un seguimiento. No hay hurto en cuanto a dinero. Se presume de alguna situación que el señor llevaba dentro de su bolso. Sin embargo, ya se han recogido los testimonios entre familiares y otros allegados. El oficial agregó que los responsables del hecho delictivo están plenamente identificados. Estamos mirando ya mediante retratos hablados. Tenemos un seguimiento electrónico a las cámaras de seguridad del entorno donde se presenta el hecho. Y cotejando algunas informaciones que la misma ciudadanía ha venido aportando el desarrollo de esta situación que se presentó. Finalmente la persona está convalesciente en el establecimiento médico y estamos a la espera de otros testimonios que estamos recopilando con policía judicial. Invitó a los ciudadanos a denunciar para que los responsables de estos hechos de inseguridad que se han presentado en los últimos días puedan ser capturados y judicializados.